Horaida Heredia, la mujer de Villarriba que dio positivo al coronavirus y quien se encuentra en una sala de aislamiento en el Hospital Militar Ramón de Lara, dijo este viernes a través de un video que teme por su vida tras asegurar que la quieren medicar sin estar enferma. Heredia llegó al país desde Italia, nación en cuarentena por el coronavirus, y tras ser atendida en una clínica de San Francisco de Macorís, se fue a su hogar creando alarma entre los residentes de la localidad. Me siento muy triste, muy anadejada. Esta gente me quiere medicar hoy. Ayer el ministro dijo que yo era líder, que yo, mi resultado era negativo. ¿Qué sucede? Ahora vino la doctora esa que quiere medicarme. Con el virus no hay ninguna medicina. Le preguntó que por qué, me dice contra el virus, porque yo no tengo ningún medicamento, porque respiro bien, no tengo tos, no tengo vómito, no tengo diarrea, entonces, ¿por qué me quieren medicar? ¿Qué sucede? ¿Cómo me puedo confiar de un pueblo, de una gente que siempre me han mentido? Varias personas se encuentran bajo vigilancia ante la sospecha de que pueden portar el coronavirus.